Viva la Inmaculada Concepción, la Virgen María le dice sí al ángel Gabriel a la propuesta de Dios. En la vida Dios te pide y te propone muchas cosas. Di siempre sí al Señor y no al pecado, no al egoísmo y no a la tristeza. Dios te bendiga, suscríbete a mi canal, dale like, comparte este video. Viva la Inmaculada Virgen María, que fue concebida sin pecado, vivió sin pecado, ella fue concebida sin pecado original. Dogma de fe. Hasta pronto.